De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y aquí voy regresando, pisando el habitual sendero de hojas secas que lleva a mi jardín, a tu jardín, a nuestro jardín. A la hora más importante de todas, la hora del regreso a casa. Es la hora de Ulises, cuando Ulises regresa a Ítaca, a sus dominios, a su centro. Uno se puede extraviar del centro varias horas al día, puede alienarse, pero siempre tiene que volver a su propia Ítaca. Y me vino a recibir mi querido Sorsal, un pájaro, no domesticado, pero que prácticamente se ha convertido en un amigo, porque antes me miraba desde lejos, me noteaba como con una extrañeza, movía un poco la cabeza así, pero ahora me mira y me canta y escucho su melodioso canto primaveral en este lunes 24 de septiembre del 2018. Querido Sorsal, hoy es un día muy especial para mí. Quiero celebrar el nacimiento de mi primer hijo. Tengo una tribu de hijos yo, repartidas por el mundo. Ah, no. Uno dijo en China, otro en Argentina. No. La mayoría de mis hijos viven en los alrededores de este jardín. Quiero saludar a mi hijo Benjamín. Hacer ese saludo que se hace se dice a la señora Margarita que está llevando una oveja para el mercado en el pueblo de Ancud. Se le comunica que el señor Enrique González la está esperando en el terminal de buses. Yo voy a saludar a mi hijo y lo saludo porque desde el jardín se transmite por las antenas de Radio Pauta en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar y en Santiago. Querido Sorsal, ¿hay algo más importante que el nacimiento de un hijo? Yo creo que pueden haber muchas cosas importantes. Para un artista, por ejemplo, el nacimiento de una obra, una pintura, debe ser tan importante como el nacimiento de un hijo, como fue para mí el nacimiento de mi querido Benjamín. Y tal vez lo más importante es el momento en que el artista descubre que es artista o que es poeta o que es músico. Y justamente ayer, hace muchos años, hace varias décadas, en septiembre de 1973, fallecía pocos días después del golpe militar, el poeta Pablo Neruda. Sí, chocado. Es, merece que los pájaros le canten. Sobre todo que él le escribió a los pájaros ese extraordinario libro que es arte de pájaros. Nadie ha cantado tan bien a los pájaros como Pablo Neruda. Y Neruda cuando niño descubre, se encuentra con la poesía. Y querido Sorsal, quiero hacerte escuchar, porque en este jardín yo convoco voces, la voz del mismo Neruda contando esa epifanía. Hoy día no celebramos su muerte porque no se puede celebrar la muerte de un poeta. Para nacer he nacido, dijo Neruda. Y su poesía sigue completamente viva y vigente y vital. Pero es emocionante escuchar en el jardín a Neruda a explicar ese momento, esa metanoía, esa transformación. Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios, sangre de una revol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas, un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos, la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo, el campo verde en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla, y yo el único surco de la tierra. Neruda aquí, en este verso extraordinario, habla de esta tristeza de las ciudades, desde las surbes, de estas surbes que, para cualquier poeta que tiene sus raíces en el sur, en los bosques lluviosos, que ama el mar, que ama lo abierto, se convierten en espacios opresivos. Lugares donde abunda el estilo, el splint, sucede que me canso de ser hombre, diría en otro poema de Neruda, Walking Around. Y también esto me hace recordar a Rilke, poeta al que Neruda no le gustaba mucho, Rilke, pero a Rilke le sucede algo parecido, cuando viaja a Paría a comienzos de siglo, y encuentra una ciudad oscura, de niños tristes, detrás de unos apartamentos, una ciudad de enfermos, y Neruda, que es un hombre natural, de la naturaleza, se siente oprimido ahí, la oficina que encorva la espalda, dice Neruda. Y eso probablemente, identifica a tantos de ustedes, que vienen de regreso a casa, de esa oficina que encorva la espalda. Pero ahí está el poeta, para cantar como brotando, entre las ruinas, entre los tajamares, como un nuevo musgo, como una palabra, que nos revela la vida. Esa es la maravilla, extraordinaria de la poesía, que nos hace ver, incluso lo triste, lo opresivo, al convertirlo en palabra, ya nos libera, de alguna manera, de aquello que nos oprimía. Y voy entrando al jardín, y veo que está la verja abierta, significa que hay alguien en mi jardín, significa que voy a tener conversación, y efectivamente hay alguien, sentado debajo del quillay, y tiene al lado de él, un libro enorme, pero verdaderamente enorme, debe tener unos 40 por 40, o 50 por 50 centímetros, es un libro impresionante, con una ilustración bellísima, en la portada, es una pintura, que me trae a la memoria algo, pero no sé qué es definitivamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto de tenerte aquí en el jardín, bienvenido. Gracias. ¿Cómo llegaste al jardín? ¿Caminando? Volando. ¿Llegaste volando? ¡Ah, qué maravilla! ¿Llegaste al helicóptero? Fíjate que, antes de hablar sobre mí, o la amistad con Neruda, te quiero hacer una corta entrevista. Ah, ¿sí? ¿Me quieres tú entrevistar a mí? Ah, pero estupendo, me voy a sentar entonces. Porque, fíjate, esto es como, los recuerdos de décadas, que, recuerdo que tú me invitaste, cuando tú tenías un programa, en una radio, que estaba en Los Leones. Ya, perfecto, se hace hace muchos años. Muchos, muchos. Ya, perfecto. Y, recuerdo, que tú hacías como, una paráfrasis literaria, etcétera, con una estación de trenes. Ah, pero claro, eso, eso era el programa, tan lejos, tan cerca, en la mítica, en el mítico proyecto, Desembarco de Los Ángeles, con Javier Sanfeliu, en la radio concierto, claro que sí, pero hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y te acuerdas de ese, de... estábamos más jóvenes que nunca. Así que... Pero, de todas maneras, tú te ves muy bien, te ves muy joven, y te veo muy contento, sentado aquí en mi jardín. Qué hermoso es el libro, que llevas contigo. Mira, este libro, me despierta muchas emociones. No fue el primero, que hice con Pablo. Ah, es un libro que hiciste con Pablo Neruda. Ah, pero qué bien, qué interesante. Espérate un poco, es un libro que tú ilustraste, poesía de Neruda. Mira, antes que este, habríamos hecho Machu Picchu. Las alturas de Machu Picchu. Arte de pájaro. Ya. Que tú mencionaste. Rapa Nui. Ya. Y otro más que no recuerdo. Pero, cuando conocí a Neruda, que fue como una sorpresa, porque había un escritor chileno, que tenía que ir a Isla Negra, porque Pablo había fundado una editorial que se llamaba, que se iba a llamar Isla Negra. Ah, ese escritor era Germán Marín, me parece, ¿no? Era con, mira, hace tanto tiempo que lo ruego. Parece que era Germán Marín, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. ¿Ya? Bueno, y, no sé cuál será la razón que Germán Marín me convidó a ir con él. Ya. Para invitar a Neruda a que fuéramos a hablar con el gerente de la editorial, porque había un problema económico, porque Neruda, como todo poeta, era un soñador, y no pensaba. ¿Era malo para los negocios? Mira, tenía como bifurcado entre dos. Por un lado, a veces, era con un gran sentido económico, pero eran como cosas absurdas, como este editorial que tenía un catálogo como de 25 obras para editar. bueno, pero había que pagar. Había que pagar la primera, que era el usar desdichado, que era sobre José Miguel Carrera. Ya. Bueno, yo fui como acompañante y recuerdo, y esto sí que es un recuerdo vivo, que íbamos caminando por la playa de la negra, y sería el atardecer, y Neruda iba recogiendo esa especie de cápsulas que tienen los huiros. Los huiros, claro que sí. Que son como infladas, ¿verdad? Y Neruda recogía y guardaba en la otra mano muchas de estas cápsulas. Claro, y uno juega cuando niño, y las revienta esas cápsulas. tú las puedes reventar. Claro. Sí, claro, son como oleosas. Y bueno, Pablo, como te digo, recogía esto y yo me preguntaba a mí mismo para qué hará esto. Y en un momento me dice muéstrame tu mano. Me mueré la mano y él cortó. Comenzó a cortar. Ya. Estas cápsulas. Ya. Y después me dijo Mario, dame tu mano. Le di la mano y Pablo me las puso en los dedos. Ah. Porque calzan perfectamente en los dedos de una mano estas cápsulas. Y me dijo levanta tu mano, abre tu mano. Y en realidad mira, te cuento con ciertos detalles porque se ve el mundo visual de Pablo Neruda que no es común porque hay grandes poetas como Borges, por ejemplo, grandes poetas, pero ningún artista tiene en sus manos cómo se vería porque son poetas que la parte O sea, Neruda podría haber sido un pintor perfectamente, ¿no? Sí. Podría haber sido un gran pintor. Probablemente. Con esa capacidad visual, digo yo. Pero Neruda era medio flojo. Ah, sí, era flojo. Cosas que demandaban como un esfuerzo físico. ¿Entiendes? La pintura es muy física. Bueno, pero cuando yo le puse la mano me dijo Mario, ahora tú eres un mandarín chino y no un pintor joven que acaba de llegar de París. ¿Y qué edad tenías tú ahí? Mira, yo para la fecha soy... Eras muy joven, eras muy joven. ¿Veintitantos años o menos? Sí, yo creo que cerca de los 30 o 28 una cosa así. No, no, perdón, déjame, porque estoy juntando las cosas. Este libro que estoy viendo, claro que este libro maravilloso son, es esa edición príncipe que sacarías tú con Neruda después de los 20 poemas de amor de una canción desesperada. Un libro a esta altura inencontrable que venden los coleccionistas pero el que se acaba de hacer una edición facsimilar. Tú entonces eres Mario Toral. Ah, habíamos olvidado. Oye Mario, pero qué gusto de verte. Perdón, no te había reconocido ahora en el jardín, pero bienvenido Mario. Estoy con Mario Toral, pintor chileno, extraordinario pintor chileno, uno de los más importantes pintores chilenos del siglo XX. Amigo, diríamos íntimo, de Neruda. sí, yo creo que fuimos muy amigos. Yo lo quería mucho y también a mí. Fue una amistad, yo creo que comenzó por el lado literario, porque por esas cosas del destino, como yo venía llegando de Francia, mira, no quiero contarte cosas de mi vida porque esto es más bien sobre Neruda, pero yo fui pintor de paredes, entonces conocí a un escritor, que tú lo debes conocer, que se llama Jean Polan. Jean Polan, claro que sí, escritor francés, sí, 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 lo ubico perfectamente. Claro, y él, durante algunos años se le imputaba un libro que se llamaba Historia de O, O por Odile. Claro, esa es una historia que se publicó en una colección La Sonrisa Vertical en España, es una historia pornográfica, entre comillas, o erótica, por decirlo. Erótica, sí. La Histoire de O. Y como yo conocía al que se suponía que había escrito, Jean Polan, después, por esas cosas literarias se negó que él no lo había escrito, sino que una mujer, y después se contradició y se volvió a que había sido Jean Polan. Entonces, el público siempre quedó sin saber. ¿Y esto qué tiene que ver con Neruda, directamente o indirectamente? Porque nos unió el amor por los libros, y como yo había conocido a Jean Polan por el hecho que yo pintaba paredes en ese tiempo. Ya. Pero, yo recuerdo, para que tú veas como la distancia sideral entre nosotros, cuando conocí a Jean Polan y que simpatizamos y que simpatizamos mucho, me dijo, hay muchas revistas literarias en Chile, y yo le dije que yo sepa no hay ninguna, no podía creer que no hay ninguna revista literaria. Bueno, entonces, eso nos unió, me entiende mucho, porque yo soy un gran lector, siempre he sido un gran lector, entonces, que yo le contara detalles a Neruda, a Neruda, de Jean Polan, de la historia de O, y sobre todo que hay varios elementos que se juntan que Neruda apreciaba, desde luego la literatura francesa, cosa que Neruda conocía al rebello del derecho, lo erótico, que es un elemento fundamental en Neruda, esta era una novela erótica, y de alguna manera esta relación con el cuerpo femenino, que yo creo que es algo muy presente en Neruda, ¿no? De partida está ese maravilloso poema con el que parte 20 poemas de Amor, ¿no? Sí, mira, ahí pasa una cosa curiosa, una idea que yo tengo, y que se la regalo a cualquier editor, es hacer un libro sobre las primeras frases, los primeros versos, o título, porque puedes ser un novelista también, porque si tú, por ejemplo, mi hipótesis es que las primeras frases de un libro de poema o una novela o biografía o lo que sea, está toda la obra futura, porque, mira, recordamos, por ejemplo, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, claro, del quejo, o por ejemplo, llámeme Ismael, llamadme Ismael, call me Ismael, es el comienzo de Moby Dick, gran comienzo, sí, 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 claro, y Neruda, yo desperté, y era un gusano, claro, de la metamorfosis, son comienzos extraordinarios, y Neruda era muy bueno para los primeros versos y para los títulos, por ejemplo, confieso, confieso que he vivido, sí, y mira, y fíjate, si tú reúnes todas estas frases, puedes hacer un libro, y el libro más importante, la Biblia, en el comienzo, era la nada, en el principio, era el verbo también, en San Juan de la Cruz, hay varias traducciones distintas, distintas, pero te queda la idea, ¿me entiendes? de que hay una nada, de que hay esta, Mario, esto es con Mario Toral, aquí en Desde el Jardín, estoy aquí recorriendo este libro extraordinario, diseñado por Mauricio Amster, que de alguna manera consagra tu amistad con Pablo Neruda, una relación muy rica entre un pintor y un poeta, y bueno, y está este comienzo, con estas ilustraciones de estas mujeres tuyas, que son unas mujeres como, ¿cómo llamarlas? como aprisionadas en una piedra, o no sé cómo definirlo, ¿no? Sí, es que fíjate, yo iría antes de eso, fíjate que los griegos filosóficamente tenían una especie, como decirte, de bandera de lucha, y que es que toda gran acción del hombre tiene que tener tres elementos, la verdad, la bondad, el bien, ¿cuál otra? Y la belleza. Y la belleza, exactamente, y la belleza. Yo siempre me he amparado con ese concepto, pero además de uno que se menciona menos, porque el concepto es del equilibrio de estos conceptos, ¿no verdad? pero hay uno que fue agregado, que no era de esa época, se cree, que es la belleza de la mujer. La belleza de la mujer. En la cual se encapsula el amor, la sexualidad, y el sexo. ¿Y por qué? Porque todos los otros elementos, en cierto modo, pueden ser controlados, pero lo que hace colapsar el orden, es el amor. Los otros tú los puedes manejar. El amor es subversivo, decía Octavio Paz, es subversivo, rompe todas las estructuras, todos los órdenes, ¿no? Y ustedes con Neruda compartían, yo creo, ese eros, esa devoción del dios eros, esa devoción por la belleza, por la mujer, ese ser arrebatado por el amor, y este comienzo del poema, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo, en tu actitud de entrega, mi cuerpo del abriego salvaje, te socava, y hace saltar el hijo, del fondo de la tierra. Claro. Y hace saltar el hijo, del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba, su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza, y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros caos es donde, la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. ¿Qué te pasa Mario? Estoy con Mario Toral, aquí en Dejaradí, al escuchar la voz de Neruda leyendo este soneto, ¿qué es lo que te viene como emoción primera? Mira, a mí me vienen, dentro de la relación, como más íntima, cosas muy divergentes. En este poema, y en muchos, él habla de la grandiosidad, del cuerpo de la mujer, del amor, pero también, hay muchas cosas cómicas, que Pablo me contó, y que te la voy a contar brevemente, que un día me dijo, mira, tú eres muy joven, y te voy a decir algo, que para ti va a ser importante, suponte, que tú estás en una fiesta, los hombres elegantes, las mujeres con vestidos largos, escotes, joyas, pero, hay una mujer, que acapara, la atención de todos, todos quieren acercarse, hablar con ella, pero ella está rodeada de hombres, por su belleza, que lanzan rayos, de belleza, ¿cómo haces tú, para conocerla? Entonces me dijo, mira, vamos, o tú tienes, que recurrir, a la zoología, ¿a la zoología? A la zoología. ¿Para conquistar a una mujer? Claro. ¿Conocimiento zoológico? Porque ella, qué interesante, a ver. se va a convertir, en una gacela, ¿ya? en una gacela, gacela, y tú, en un tigre. Entonces, y yo los imaginaba, y esto es lo que, porque la poesía, oye, es más popular, de que la gente cree, es más cotidiana, más experimental, más íntima, me dice, mira, esta mujer fabulosa, en un momento, va a ir al baño, ¿ya? Ella va a decir, si alguien dice algo, para explicar, ella dice, tengo que empolvarme la nariz, ahora diría, voy a ver mi celular, voy a ver un whatsapp, ¿me entiendes? Bueno, ella va, y cuando vuelve, tú estás acechando, y esto, Pablo lo mostraba con mímica, ah, era actor, era actor, era un actor, Neruda, como un tigre agazapado, ¿me entiendes? cuando ella pase, tú pasas al lado de ella, y le dices bien claro, le dices, yo lo sé todo, mira, todas las mujeres, tienen secretos, entonces, cuando ella sepa, que tú sabes un secreto, ella te va a venir a hablar, entonces, yo le dije, Pablo, y tú has probado esta fórmula, entonces, me dice, sí, entonces le dije, ¿y cómo te fue? Después que le dijiste, yo lo sé todo, me pegó una cachetada, bueno, él inventaba, ¿me entiendes? Pero es interesante que todos nosotros estemos aquí recibiendo de regalo esta recomendación, ni más ni menos que de Pablo Neruda, el poeta que inmortalizó el amor a través de sus 20 poemas de amor, y del cual estamos más que celebrando, recordando, rememorando su muerte, en esos días trágicos de septiembre de 1973, ayer moría Pablo Neruda hace exactamente 18 más 17, 37 años, si no me equivoco, 45, 45 años, hace 45 años en un día de ayer fallecía Pablo Neruda, Mario, tú conociste a Pablo Neruda antes, por azar, un día en Brasil, yo sé que tú estabas en un acto ahí, donde estaba la crem de la crem de la sociedad brasilera, entre ellos, por ejemplo, estaba Vinicius Moraes, y tú te acercaste a hablar con Pablo Neruda, eres un joven que andaba errante, eres un vagabundo, te fuiste muy joven de tu casa, y ahí tuviste el primer contacto con Pablo Neruda, y Vinicius Moraes fue un gran amigo de Pablo Neruda, y hay un tema muy hermoso, que vamos a escuchar ahora, y que tiene mucho que ver también con Neruda, porque yo creo que Neruda, a pesar de que viene de la tristeza y la melancolía, era un joven melancólico, escribió poemas tristes, entró en la angustia de residencia en la tierra, él amaba más la alegría que la tristeza, y Vinicius Moraes dice en este tema, que vamos a escuchar en este tocadisco que ves ahí, en el jardín, es mejor ser alegre que ser triste, estoy con Mario Toral, desde el jardín, recordando la muerte de Pablo Neruda, hace 45 años, es mejor ser alegre que ser triste, alegría es mejor cosa que existe, es así como la luz en el corazón, pero para hacer un samba con la belleza, es necesario un poco de tristeza, es necesario un poco de tristeza, si no, no se hace un samba, no. Si no, es como amar una mujer só linda, y daí? Una mujer tiene que tener cualquier cosa além de la belleza, cualquier cosa triste, cualquier cosa que chora, cualquier cosa que siente saudade, un molejo de amor machucado, una belleza que viene de la tristeza de saber, mujer, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança, de um dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Ese Vinicius Moraes, amigo de Neruda, seguramente se tomarían unos buenos whisks juntos, também fala de a beleza, de a belleza da mulher, de a sensualidade, de a alegria e a tristeza da pena, dois elementos que estavam na vida de Neruda. Estamos recordando os 45 anos da morte de Neruda, ocorrida un 23 de setembro de 1973, e estou com o Mario Toral, pintor, amigo, cercano, era mais jovem tu que Neruda, pero estabeleceram um vínculo muito íntimo. Muito obrigado, Maria, por estar aqui em meu jardim. Vamos fazer uma pausa, e vamos voltar depois, para que os radiovidentes desde o jardim sigam escutando historias sabrosas, vitales, de este Neruda mais íntimo. Era boa pessoa o Neruda, não? Uma pergunta antes de mim, mas antes. Ou era... Hoje em cresceu a lei, que abandonou uma filha, que usava as mulheres, que era egoísta. Qual é a tua? Assim, corto. Era boa ou mala pessoa, Neruda? Independente de que poeta, todos sabemos que era extraordinario. Mira, se tuvieras que sintetizar en uma frase, eu diria que era um homem bondadoso. E isso explica sua poesia. Por que a gente está tão delante dos olhos? Que este homem venda milhões e milhões de livros em países que nem recordamos quais são, em Afeganistão, em Arabia Saudita, e toca o alma de esas pessoas. É porque se metia, tinha... É uma palavra que não nos gusta dizer, porque creia uma tremenda... Neruda era um genio. Era um genio. Como pudo ensamblar essa obra gigantesca? Ele foi um grande político. Cometeu um errore garrafal por sua admiración por Stalin. Mas depois se corrigiu. Mas fíjate que algo que tuve que me me hizo morrer na memória quando tu mencionas que eu me acerquei a Neruda a primeira vez que o vi e com Vinicius de Moraes. Não é verdade? Quando eu andava recorrendo o mundo, tinha 18 anos, trabalhava, me lembro, em uma mobiliaria lixando e barnizando. E escutou que Neruda ia dar um recital no Museu do Hortemódeno de São Paulo e nombravam Almeida, Vinicius de Moraes e outros. Já. Que eram como as lombreras da poesia brasileira e portuguesa. Bom, puse minhas melhores prendas que eram espantosas. Não tinha zapatos, acho que fui de zapatilla. E me lembro, o poste eu tenho vivido, era um grande salão e Neruda ia chegar por o ascensor e quando se abre o ascensor saem primeiro esta gente que eu havia leído que existiam, que eram tan famosos. Vinicius Moraes e toda esta gente, poetas, escritores de ese movimento. Eram como uma corte, a corte de Neruda. E ao final aparece este senhor. Minha primeira impressão foi que era tan gordo. Porque uno tem como que os poetas, como tu, son flacos. Flacos, delgados. Há poetas gordos, que decirlo. Há poetas pantagruélicos. Bueno, y recita. Yo, dentro de mi personalidad en ese momento, me fui de Chile, pero no significa que lo olvidaba. Entonces, el primer poema que recitó era de nombres de Chile. Solamente. Todos eran nombres. Toponímicos de ciudades. Sí. Rios, lugares geográficos. Y eso te emociona. Y cada uno, oye, me despertaba en el corazón. Cada palabra. Era un mago. Era un chamán, Neruda. Exactamente. Era un chamán. Y ahí fue esto que tú cuentas. Él estaba firmando el libro apoyado en un piano de cola. Ya. Entonces, yo me acerqué a él y el único modo era por detrás. Entonces, me puse un poco de lado, así, porque atiborrado de gente y le digo, Don Pablo, yo soy chileno. Eso es tan de chileno, tan de chileno decir eso. Entonces, Neruda se dio vuelta. ¿Quién podía responder a eso, Neruda? Neruda se dio, sé mi vuelta, porque no fue una vuelta total. Se miró y cuando yo le dije, soy chileno, cuando te digo, soy de vuelta y me dice, qué bueno. No, 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 lo dijo así, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Mario. Estoy con Mario Toral aquí en Desde el Jardín, vamos a una pausa y regresamos para seguir entrando en las profundidades e intimidades de Pablo Neruda. Seguimos conversando desde el Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Hace 45 años era bombardeado el Palacio de la Moneda. Un día que quedó grabado en el inconsciente colectivo de todos los chilenos. Ahí escuchamos los sonidos tremendos, impresionantes de ese momento tan simbólico, casi mítico, diría yo. Tal vez uno de los momentos que alcanzan para convertirse en mito como lo fue por ejemplo el combate naval de Iquique. Y Pablo Neruda en ese momento estaba enfermo, agonizando. No estoy seguro si en la clínica allá, creo que estaba en la clínica Santa María o en su casa de Isla Negra cuando escribe en el libro Confieso que he vivido unas líneas que son bien impresionantes y que dan cuenta de lo que estaba sintiendo Neruda ante ese shock histórico. Algo que no todos en la izquierda esperaban y que para él tiene que haber sido brutalmente fuerte dada su amistad personal con Salvador Allende, su compromiso político. Y dice Neruda, en Confieso que he vivido en la última página, escribo estas rápidas líneas para mis memorias. a solo tres días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte a mi gran compañero el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en silencio, fue enterrado secretamente, solo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte con muestras visibles de suicidio. La versión que ha sido publicada en El Extranjero es diferente. A renglón seguida del bombardeo aéreo entraron en acción los tanques, muchos tanques a luchar intrépidamente contra un solo hombre. El presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete sin más compañía que su gran corazón envuelto en humo y llamas. Así dice Pablo Neruda al final del Confieso que he vivido. Lo más impresionante es que después de la muerte de Allende, la muerte más impactante para la izquierda de ese entonces y para el mundo fue la muerte de Neruda. Es como si Neruda, si todos estos acontecimientos hubieran precipitado la muerte de Neruda. Estamos conmemorando los 45 años de la muerte de Neruda. Han surgido hipótesis de un posible envenenamiento de Neruda y también han surgido testimonios y hipótesis contrarias de personas cercanas a Neruda que niegan ese posible homicidio. Yo estoy con Mario Toral desde el jardín recordando al Neruda íntimo, al Neruda personal. Mario tuvo una relación muy estrecha con él a pesar de la diferencia de edad. Hicieron este libro maravilloso que tengo ante mis ojos de estos poemas de amor inmortales en lengua española que son los 20 poemas de amor. Y te quiero preguntar, Mario, ¿qué significó para ti la muerte de Neruda? ¿Dónde estabas tú? ¿Y cómo la miras hoy día en perspectiva en ese mes trágico de 1973? Mira, antes de decirte algo sobre esto, quiero decirte lo siguiente. la noche del 31 era el ¿del 31 de qué? Claro. ¿31 de qué mes? Claro, era 4 o 5 antes del golpe. ¿4 o 5 días, 4 o 5 meses? Entonces, era diciembre, enero, la noche de diciembre. Ya. Y yo estaba, estábamos con mi mujer hospedada en su casa y esa noche Neruda había llegado así, como dicen los franceses, con mucho panache, mucha alegría, mucha cosa así. venía alegre, venía festivo. Sirvió el famoso coquetelón. ¿Qué es lo que era el coquetelón así brevemente? Mira, un trago que había inventado él, él decía, no sé si lo inventó él, pero el gran secreto era que tiene que ser hecho con coñac español, porque el coñac francés no tenía el olor a encina, él era un gourmet, era goloso, entonces sabía todas estas cosas. Entonces, como te digo, la fiesta estaba pero en pleno apogeo y de repente Neruda como que comienza a perder color, a validecer, comenzó a enfermarse en esa noche, como a las 11 de la noche que íbamos a celebrar el año nuevo, entonces habló con Matilde, no sé qué se dijeron, pero se retiró, se tuvo que retirar por los dolores, se fue a acostar, entonces alguien dijo, bueno, sigamos la fiesta y no tuvo eco, nadie quería fiesta después de ver que Pablo estaba sufriendo. Porque él era el rey de la fiesta, él era el rey de la fiesta, bueno, y nosotros también con mi señora nos fuimos a acostar, ¿me entiendes? Ya. Bueno, y en la mañana siguiente golpean la puerta ya y es Laurita, la hermana de Pablo, que me entrega un sobre con la típica ortografía color verde que él usaba que usaba Neruda. Neruda, claro. Neruda escribía con tinta verde desde muy joven. siempre con tinta verde y en el sobre decía al cintor fario foral del foeta Pablo Feruda. Bueno, y el sobre lo abro, leo y era un soneto, tú me preguntaste por soneto. Ya, era un soneto escrito para él pero de regalo para ti. Sí. Ya. Mira, lo garabatía aquí si hay un error no lo recuerdo bien pero más o menos decía el soneto estaban los torales desatados en la noche de enero la primera ella ondulante como una bandera él algo así como un galán disfrazado así son los torales van por el mundo vistiendo y desvistiendo su elegancia apabullado mira, mira que generoso apabullado por toral mejor me vuelvo a París en bicicleta bueno ¿cómo veo yo? tú me preguntaste ¿cuál era en una palabra puede haber alguien más generoso bondadoso que una persona que se está muriendo te escriba algo donde muestra tu cariño y yo creo que ese es el secreto de Neruda que ese como decirte amor es desbordante todo el mundo lo entiende y por eso es publicado en todos los países del mundo ahora él parecía que efectivamente era muy muy querido por los amigos muy leal con los amigos tenía también sus enemigos tenía un Pablo de Roca tenía varios que lo odiaban profundamente que le llamaban el bacalao como todos los seres humanos tenían esos enemigos mira sobre esto tengo una cosa bien particular yo era muy amigo de Tiago de Melo el poeta y diplomático brasileño sí y hacíamos muchas cosas los tres juntos cosas de hombre muy largas de contar ¿me entiendes? y una no una vez sino muchas veces Tiago de Melo decía mira por la gente que habla mal ¿verdad? los enemigos de Neruda hay un libro sobre la gente que habla mal de Neruda así como hay sobre Picasso entonces él siempre decía es el sapo cururú ¿y por qué el sapo cururú? de varias veces que él dijo esto yo le dije ¿cómo es eso del sapo cururú? mira me dijo el sapo cururú es un sapo de la amazona que mide un metro y medio cosa de poeta pero tal vez hay el sapo cururú el sapo cururú vive en la ciénaga negra ¿me entiendes? oculto esperando y cuando ve pasar una mariposa hermosa salta y la mata entonces le dije oye ¿y ese sapo vive en Brasil? y Pablo dice hay sapos cururú en todo el mundo o sea también en Chile típico de Chile que no es típico de otros países porque si tú vas a Francia a Estados Unidos hay casas que dicen aquí vivió tal escritor tal músico tal poeta tal año a tal año aquí destruyen las casas antiguas quieren destruir la memoria alguien ha hablado del peso de la noche Mario Neruda tenía esa dimensión festiva le gustaba la fiesta Pablo Neruda en un libro que es como el comienzo de la última etapa Neruda siempre se habló de una primera etapa de la poesía más transparencia amatoria y melancólica de los 20 poemas de amor luego viene Residencia en la Tierra que es sumergirse en el psiquismo profundo en la materia una poesía más negativa decididamente melancólica y angustiada y luego viene la revelación de Machu Picchu la epifanía el compromiso social y político y aparece en Neruda épico en canto general pero va a haber un momento al final en los años 60 y tanto en que Neruda comienza a hacer reflexiones melancólicas a volver a ciertas dudas y a dudar al parecer no tan explícitamente de cierta certeza y sobre todo de la palabra verdad con B mayúscula aparece un Neruda muy distinto cuando uno lee por ejemplo Memorial de Isla Negra un Neruda que vuelve a la soledad un Neruda que se levanta menos como el sujeto colectivo el representante de una verdad política que en ese momento su compromiso con el comunismo con el Partido Comunista y me gustaría preguntarte en los últimos minutos que nos quedan Mario estoy con Mario Toral acá desde el jardín ¿qué fue pasando con Neruda en los últimos años de su vida? ¿se vuelve más hacia adentro? ¿se vuelve más otoñal? ¿empieza a dudar a lo mejor de ciertas verdades en las que había creído y a las que había cantado? ¿qué pasa con Neruda Mario? Bueno yo creo que él quiso disculparse explicar por qué su apoyo al comunismo cuando surgieron en detalle las cosas que Stalin había hecho que equivalían a lo que los rusos perdieron en la Segunda Guerra Mundial 18 millones de personas fue un genocidio eso dirías derechamente claro tan grave como el tejido pero mírale te voy a contar algo como un rasgo que tenía Pablo ingenuo Neruda era como un niño y por eso nos toca tanto fíjate que una vez estábamos en la Isla Negra de noche me acuerdo un grupo de amigos como 10, 12 al lado de la chimenea ah la chimenea casi como que la veo crepitar esa chimenea exactamente está el mar está la chimenea hay un buen trago ¿cómo se llama el cote el coque ¿cómo llamaste tú el trago ese? ¿el trago típico de Neruda? ¿el qué? el trago de Neruda el trago que hacía Neruda el típico el coquetelón el coquetelón claro bueno y uno de los amigos bastante audaz porque era un tema un poco peliagudo le dice Pablo ¿cómo es posible que cuando fue el episodio de Praga de la invasión de Checoslovaquia claro o los rusos y que los rusos llegaron con treinta divisiones fue terrible fue brutal etcétera a aplastar la primavera de Praga la famosa primavera de Praga entonces Pablo quedó en silencio porque no quedó descolocado ¿me entiendes? pero después dijo como explicando esto dijo es que los rusos no tienen sentido del humor todo el mundo se largó a reír y después él también porque no tenía explicación ¿me entiendes? tenía una cosa infantil a veces mira quería volver un poco a lo que tú me preguntaste antes un rasgo típico del que muestra su sentido del humor es que le gustaba ver rever episodios de la vida con las cuales estaba de los amigos y una típica que cuando una vez habíamos estado hospedados como te conté donde Neruda y Tiago de Melo también entonces fue un fin de semana que fuimos huéspedes entonces cuando no íbamos a ir encontramos que había que hacer algo por Pablo y Matilde entonces dijimos vamos a cenar al restaurante a la famosa a la famosa a la famosa ostería de Isla Negra la ostería de Santa Elena Santa Elena a Neruda le encantaba ir no sé cómo Pablo sabía lo que había en la bodega en la cava sabía los vinos viejos que tenía guardada la señora Elena y eran carísimos entonces cuando nos llega la cuenta que íbamos a pagar Tiago y yo nos caímos la espalda era una suma sideral parece que Neruda había achuntado en vinos antiquísimos de las mejores cosechas entonces quedamos como entonces una cosa que a Pablo le gustaba era a ver en el caso que era yo porque me decía pon la cara cuando te llegó la cuenta en la Isla Negra eso le encantaba que tú repitieras esa escena claro le encantaba escuchar las historias de los otros que le volvieran a repetir y repetir y contar historias y también respecto de lo que tú preguntaste o que hablamos sobre los 20 poemas esto no lo viví solo yo sino Gonzalo Rojas que eran muy amigos el poeta Gonzalo Rojas el autor de la miseria del hombre entonces una vez habíamos hecho algo juntos con Gonzalo y Gonzalo me dijo tomemos algo en este restaurante que está ahí todavía está en el paseo Bulnes por ahí ya ya entonces Neruda pidió un lápiz al gerente del restaurante y Neruda escribió en la pared que estaba blanca total escribió puedo escribir los versos más tristes esta noche pedí cazuela de aves y no había oye esa pared la borrar o no está todavía que ganas de saber mira esta historia terminó que el dueño del restaurante quiso como hermosear y uno de los maestros pintó de blanco borró esa ironía el humor como un elemento fundamental Mario yo te quiero agradecer haber venido a mi jardín justo coincidiendo con esta fecha en que recordamos los 45 años de la muerte de Neruda Neruda está enterrado en Isla Negra ahí está su tumba eso fue lo que él pidió él amaba ese mar amaba ese mar encrespado y fuerte acabo de venir este fin de semana a estar ahí en Isla Negra paseando hasta el sector de Punta de Tralca donde yo sé que fuiste a caminar con él y te mostró el proyecto Acantalado que nunca se ha terminado lamentablemente proyecto extraordinario que tenía una especie de hospedería para poetas y escritores vayan a Acantalado cuando puedan vayan a esa punta y vean ese mar en 180 grados ver el océano es impresionante sientan ese mar fuerte yo siento el mar como si estuviera ahí ahora y no puedo dejar de recordar ese amor por ese mar fuerte de Chile donde Neruda está ahora porque yo creo que la tumba de Neruda es el mar y dijo Neruda de este mar chileno necesito del mar porque me enseña no sé si aprendo música o conciencia no sé si es sola sola o ser profundo o solo roncaboso deslumbrante su posición de peces y navíos el hecho es que hasta cuando estoy dormido de algún modo magnético circulo en la universalidad del oleaje es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín en Pauta 100.5 las palabras de un corazón lalucan lalucan la lalucan lalucan y